...en este espacio y se las queremos mostrar como primicia. ¿Qué les parece? Esa es. ¡Ahí llegaron! ¡Cinco, seis, siete y...! Me compré una maquinita Para tatuar la realidad de aquellos seres que caminan Porque sí, sin más razón que arte Arte de vivir, arte de poder existir Arte, arte de equivocar Arte de vivir, arte de volver a existir Arte, que mi intención no sea arte De volver a empezar Como si fuera la primera vez Hoy confío en mi fuerte querer Todo es de adentro hacia afuera Y ahora ven Voy a pintarte todita la piel Voy a mostrarte lo bien que se ve Que el cuerpo hable Lo que viviste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!